Bien, bueno, hoy tratamos de hacer un acercamiento acerca de lo que es el hip hop visto desde el punto de vista del género y de la violencia hacia el género femenino, por ejemplo o la discriminación y temas que abarcan dentro de la temática y las letras de lo que es el rap analizar contenido de canciones, ver por qué rumbo es que está nuestro hip hop el hip hop que escuchamos nosotros, nuestra cultura de donde nosotros mamamos, digamos, que es en Estados Unidos y de ahí trasladarlo acá a Uruguay y analizar ese contexto en Estados Unidos pero acá en Uruguay con géneros uruguayos de música como por ejemplo hoy identificamos letras emparentadas con por ejemplo lo que se refleja en la cumbia villera o género de ese estilo En este caso lo que hicimos más que nada fue improvisar le pedimos a los chiquilines que anotaran palabras en hojas y en base a lo que ellos habían escrito vivimos formulando la improvisación y justamente también a raíz de eso damos un mensaje con respecto a la temática de la clase que era justamente el tema de la misoginia y el machismo y también, digamos, la discriminación La gente discrimina, no entiende de su sentimiento la verdad no domina voy a mostrar porque estoy medio inquieto siempre estamos hablando repetido la palabra respeto y en eso creo que todos ahora estamos de acuerdo aunque yo esté medio claro, ahora que esto me esté poco cuerdo voy a mostrar porque cuando veo algo de cero dice que hay un taller de rap y también hay un taller de grafitero pero ahora estoy improvisando con ustedes para que sepan, para llevar el hip hop y la estructura de estas paredes voy a mostrar, mostrando por eso no veo benita paula, al contrario, yo prefiero matirlos a las aulas así lo hago porque esta es la convivencia venir a votar al rap y que sea con conciencia de esa batalla la rap y mirando al otro por cómo se viste son idiotas, la verdad dicen estupideces que son un chiste hey, esto es una improvisación donde se representa Europa y donde se representa la nación no es evidente y me hiciste ni ponerme en la cadena al contar yo vengo a hacer ssss como si fuera la colchera así que, ten mi impresión de baile como lo hago para que entiendan el hip hop hasta el fraile sin que vaya el alfante y se coman la bola del fraile no importa, pero que siga el canto en baile hey, faltando mujeres gays y hombres a los hombres, por favor, otro pronombre que maltrato podemos tener si nosotros nacemos los vivos somos infargos y con esas cosas yo siempre convivo y lo vemos todo el tiempo cuando vienen, se pelean, se agarran las quimias idiotas y que las paredes se mean no importa, nadie respeta nada pero lo mejor es que dejemos no aplacar una buena vida improvisada estuve en hip hop y vino una banda pero eran dos porque son cinco y vinieron dos solo porque los demás no pudieron venir y nos demostraron que en realidad es una cultura nos dijeron los cantantes y que en realidad lo que escuchamos no es lo que parece escuchamos distinto a lo que es y está bueno porque como los hombres se conectan mucho con la audiencia y con el público y entonces te enseñan bien hablamos de que en las canciones se desprecia a la mujer y en algunas canciones no y que hay algunas canciones que discriminan a la mujer y que las mujeres las escuchan y las van cantando por la calle y entonces como que es contradictorio pero eso y hablamos de los distintos cantantes básicamente de la cultura hip hop no nos extendimos mucho más nos pidieron que pongamos palabras claves que concuerden con lo aprendido en el aula y pusieron palabras como desprecio, como cultura, como diversión y de ahí los profesores que vinieron hicieron una improvisación de ahí y nos demostraron lo que saben y eso